Mamá Dímelo Piccolo, ellos no saben que es lo que con esta vuelta Que nos gustan los vicios No hay para los juicios Getafe City La cara del drill Super Saiyan Me gusta josear, me gustan los vicios Andamos en droga pendiente a los juicios Ando en los míos, son los beneficios Algunos niñatos me sacan de quicio Me gusta josear, me gustan los vicios Andamos en droga pendiente a los juicios Ando en los míos, son los beneficios Algunos niñatos me sacan de quicio Me busco el billete Pendiente a los míos, pendiente a los míos Se tiran los tombos Les hago su lío, les hago su lío Ganando batalla Yo nunca he perdido, yo nunca he perdido Te mato la abuela Al sobrino y al tío, al sobrino y al tío Activo en España, Madrid controlando Si ellos chotean, les cambio de bando Estoy traficando los cielos, cambiando tu puta en el party Un verde arrolando, la chapa botando A mí me está dando La nota me sube Y me está bajando La chapa botando A mí me está dando La nota me sube Y me está bajando Si se ponen brutos, les dejo un carmelo Si no lo conoces, ven pa' conocerlo Tengo un par de balas que hacen agujeros Me tiro a tu bloque y lo prendo entero No hablo de pocas, son todos unos chotas Le das una mano, te mochan la otra Hablan de que pana se vende por poca Le gusta la roca y que baile su boca Me gusta Josia, me gusta los vicios Andamos en droga pendiente a los juicios Ando en los míos, son los beneficios Algunos niñatos me sacan de quicio Me gusta Josia, me gusta los vicios Andamos en droga pendiente a los juicios Ando en los míos, son los beneficios Algunos niñatos me sacan de quicio Activo los monos y macacos Estamos listos pa' la traco Sacamos la paca y el paco Jugando a mi loco, a polilla caco Una nota blue, siempre estima a mí Vamos coronar, vamos delinquir Los guardias me siguen tan detrás de mí Me escondo por ahí, llamo al Sayaki Llamo y lo cogió Me dijo mi loco que no lo pilló Gracias a Dios le dio bien en todo Y estuvo a punto de sacar la glock Llegamos pa' block Y empezamos a contar, empezamos a contar el dinero Gastar el dinero, gastar Eh wey, ey Saco la glock, dímelo mi soy Yo no tengo para, no tengo miedo Salmo el fuego y el tiroteo Y en la calle el loco se frena feo Saco la glock, dímelo mi soy Yo no tengo para, no tengo miedo Salmo el fuego y el tiroteo Y en la calle el loco se frena feo Me gusta social, me gustan los vicios Andamos en droga pendiente a los juicios Ando en los míos, son los beneficios Algunos niñatos me sacan de quicio Me gusta social, me gustan los vicios Andamos en droga pendiente a los juicios Ando en los míos, son los beneficios Algunos niñatos me sacan de quicio Dile a tu piccolo ¿Qué es lo que es con ellos? Ratoni Dame la luz, dame la luz Coñazo Ey, piccolo la casa Wonderful life, niggi Grr, pow, pow, grr, pow